¡Bienvenidos a Gone in Life! Aquí os traigo el tutorial, el pequeño tutorial para sacar la insignia de prohibido fumar. Es una insignia que es facilita, pero hay gente que aún tiene dudas de cómo hacerlo, ¿vale? Para sacarlo lo único que hay que hacer es tumbar una vez a un enemigo, volverlo a tumbar, y la última vez que se levante hay que clavarle una granada de humo. O sea, la tercera vez que se tumbe tiene que tener una granada de humo, ¿vale? Se puede hacer contra bots, no hay problema, se puede hacer en privada. Y bueno, aquí vais a ver un ejemplo, esta vez con un amigo que se ha quedado quito, para que lo veáis mucho más fácil. Ahí vemos que le tumbamos una vez, ¿vale? Luego hay que esperar a que se levante. Ahí lo tenemos, le volvemos a tumbar. Y ahora, esta última vez, hay que clavarle la granada de humo para que no salte la chapa, ¿vale? Es muy facilito, se ve muy facilín. Vamos a verlo, ahí vais a ver que la chapa me salta, ahí lo tenemos. Y bueno, espero que os haya gustado, no os olvidéis de un like y sub para más vídeos. Así que nada, un saludo y hasta luego.